RECARGANDO Disparan a los sujetos Sujeto derribado Aquí hay una amenaza Entendido Recibiendo daños Lanzando granada de termite Está disparando Granada de termite Me disparan a mí Atención Granada Enemigo Atención Atención Granada Granada Enemigo Atención Enemigo Granada Bien Cómo nos hemos divertido todos Bueno Nosotros Mejor dicho Granada ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!